Dominica nana, a él le gusta su Dominica nana, yo no soy puta, es que él me tiene rápida, el tipo tiene la vaina que me tiene enamorada y la sabe utilizar, yeah, esta mami me tiene rápido, lo llevo pisao, rodando de lo mina por la pista pa'l cibao, ella me dijo que llegue, que me tiene un cocinado, que no le pare por bebida, que hay un colmadón al lado, si escucha Dembow baila sola, tiene par de amigas y andan en pazola, no quiere que fume, yo llego chinola, saque la bocina y suba la consola, en la esquina hay un coro encendido y el after party base en el río, con la amiga de ella y los tigres míos, tenemos como tres día amanecido, yo sigo rula y comí chapota, en mi bebecita le doy su compota, tiene su feria conmigo lo explota, nadie me baja esta nota, Dominica nana, a él le gusta su Dominica nana, yo no soy puta, es que él me tiene rápida, el tipo tiene la vaina que me tiene enamorada y la sabe utilizar, a mi no me importa lo que hablen de él, yo no le paro, yo soy su flow del barrio, en pinta diario desde que durume afuera, ya quiero bajar pa'l patio a buscar mi mami chula, yo freno en mi montura, y doy la para porque la tipa esta dura, nos cogemos pa' nosotros el fin de semana, es que yo soy loco con mi dominicana. Yo soy su mami, mami, él es mi papi, papi, me tiene dando viaje pa' la capi, le tienen el DM lleno de esta chapi, chapi, yo soy quien me lo como mi pollito teriyaki, vamos pa' la discoteca y cuando estamos afuera, me dice que le clave la tola en la caldera, de vez que sale el sol, le estoy cogiendo carretera, yo estoy en el cama, su trevito, tanta rapadera. A mí no me importa lo que hablen de él, yo no le paro, yo soy su diablita y él mi lucifer, el tipo es bacano, si quiere comerme me dejo comer, ya no involucramos, como una perrita no empiezo a molder, un corito sano. La materialista, la para tuya, el foctel, topo la máscara, yo, AD.